¡Hola, Carita! ¿Todo bien? Ay, sí. Sí, perdón. Perdón, es que son muchas cosas al mismo tiempo. Lo siento. Sí, sí, la entiendo, me imagino. Es que para usted esto es muy normal, es normal. Y es cosa de todos los días, pero para mí no. Para mí no saber exactamente lo que está pasando es horrible. Me da mucha angustia. Puede que yo vea casos como el de su nieta todos los días, pero nunca rutina, Soledad. Porque son personas. Son vidas y detrás de esas vidas hay familias que están sufriendo. Pero por favor confíe, porque estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que Esperanza salga lo antes posible de todo esto. Sí, 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 perdón. Perdón. Gracias. Antín. ¿Te cuento un secreto? El café de la cafetería del segundo piso es mucho más rico que este. Yo al menos necesito una dosis de cafeína a la vena, porque el turno de noche estuvo teniendo. ¿Te parece si nos vamos a tomar un café y me hace todas las preguntas que quiera? A ver si así vamos despejando un poquito esa angustia. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Gracias!